hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a jugar al favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo desactivar las notificaciones de whatsapp web para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo así que vamos a lo que vinimos voy a entrar a whatsapp en la web en este caso se utiliza google chrome y usted le va a aparecer de esta manera entonces por ejemplo si tú quieres silenciar o sea desactivar la notificación de una persona en particular yo te voy a explicar y si quieres desactivar las notificaciones para cualquier persona también te lo voy a explicar para todas las personas mejor dicho vamos con la primera si quieres activarlas para todos o sea que no te aparezca ninguna notificación vamos a presionar a estos tres puntos que estamos viendo arriba acá arriba el chat y nos va a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice configuración entonces cuando le demos allí vamos a ubicarnos donde dice notificaciones entonces ustedes lo que tiene que hacer es desactivar estas tres casillas y de esa manera pues estaríamos desactivando todas las notificaciones de whatsapp web ok si ustedes quieren solo desactivar las notificaciones de una persona pues ustedes lo que tienen que hacer es entrar al chat y luego nos vamos a ubicar a los tres puntos que estamos viendo acá del lado derecho luego le damos donde dice silenciar notificaciones entonces cuando le demos allí estaríamos silenciando las notificaciones tanto de whatsapp web como la de whatsapp pero en tu teléfono celular ya sea android iphone o el que tú tengas es decir se desactivan las notificaciones para ambos bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo yo estoy 100% seguro que si les va a servir por favor hazme un comentario apoyándome de esa manera para seguir adelante haciendo este tipo de vídeos dale me gusta compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram alguna otra red social así que me despido de ustedes hasta luego un comentario